Un grupo de perredistas conformaron una nueva organización denominada Bloque Sur, que aglutina a 5.000 personas originarias de 23 municipios, principalmente de la región de Valles Centrales. Esteban Manuel Rodríguez, exfuncionario municipal de Sachila, indicó que el próximo lunes 2 de enero presentarán un pliego petitorio al gobernador Alejandro Muradino Josa, el cual busca gestionar recursos para mejorar la infraestructura de municipios en zonas marginadas. Haciendo más que el esfuerzo por organizarnos, por luchar para que ante la llegada de cualquier gobierno en este sistema por partidos políticos, podamos organizarnos, como bien lo mencionaba, y hacer que ya no haya más abusos, que no haya más desvío de recursos y que los recursos finalmente sean canalizados a atender las necesidades de nuestras comunidades. Como ahorita, de nuestras peticiones, decidimos ya integrar ya un documento que lleve el sentir de la organización y esperar para que nos den atención. Prácticamente ya estuve, porque estamos por salir de la presidencia municipal del municipio de Trinidad Sachila, pero también en la lucha, la lucha nos ha enseñado que no podemos estar estancados o esperando a que pasen las cosas, tenemos que estar organizándonos con la gente y es la única forma de avanzar. Detalló que trabajarán de la mano de organizaciones sociales ya consolidadas en el estado de Oaxaca, específicamente con la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.